el girasol mágico había una vez una niña llamada violeta y como su nombre sugería tenía un pelo de un vibrante color morado violeta vivía en una pequeña casa en medio de un hermoso campo de girasoles su casa pintada de colores brillantes destacaba entre la brillante mar de girasoles que se extendía hasta donde alcanzaba la vista violeta amaba vivir en el campo de girasoles cada mañana salía a jugar en el campo corriendo y riendo entre las altas plantas doradas pero lo que más le gustaba violeta era un gigantesco girasol que crecía justo en el centro del campo este girasol era diferente a los demás ya que siempre parecía estar de pie erguido y orgulloso a diferencia de los demás girasoles que seguían al sol durante el día un día mientras violeta exploraba el campo de girasoles se acercó al misterioso girasol extendió su mano y tocó una de las brillantes hojas de la flor en ese momento sintió una extraña sacudida de energía que la recorrió desde la cabeza hasta los pies cuando retiró la mano notó que su pelo morado comenzaba a brillar con un resplandor mágico intrigada por esta experiencia violeta decidió pasar más tiempo junto al girasol mágico cada día se sentaba a su lado y le contaba sus sueños y deseos más profundos el girasol aunque no podía hablar parecía escucharla atentamente y responder con un suave susurro en el viento un día mientras violeta estaba junto al girasol este comenzó a moverse lentamente girando sus pétalos hacia el sol poniente entonces con un destello dorado el girasol liberó una semilla dorada y la dejó caer en la mano de violeta la niña sabía que esta semilla era especial y que contenía el poder del girasol mágico violeta llevó la semilla a casa y la plantó en su jardín pronto creció un girasol igual de hermoso y mágico que el que había conocido en el campo este nuevo girasol llenó su hogar de luz y alegría y su resplandor mágico se extendió por toda la casa con el tiempo violeta aprendió a usar el poder del girasol mágico para hacer el bien en su comunidad ayudó a curar a las plantas enfermas y a hacer crecer alimentos más saludables para todos la gente del pueblo comenzó a llamarla violeta la niña del pelo morado y el corazón dorado así violeta y su girasol mágico vivieron felices el resto de sus días compartiendo su magia con todos los que los rodeaban y recordándoles la importancia de cuidar y amar la naturaleza que los rodeaba y aunque su pelo morado ya no brillaba con tanta intensidad como antes su corazón seguía siendo tan luminoso como siempre Jesús Dios 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 筋